¿Qué tú quieres, papi? ¿Qué quieres, papi? Y hasta que querés y no se parecés Por si no lo veis, aquí somos seis Porque somos ley, pa' qué se aclarés Cogerme de la manita que si no perdés Me levanto en la mañana y cojo un fino Todo lo que hago es mi tema, te lo digo Parecimos igual, pero en verdad no es lo mismo No somos iguales, canto lo que vivo Sin posar el mismo, cambianos el panorama Repartiendo flow de la noche a la mañana Todo lo tuyo es fake, todo lo tuyo es drama Hablan de drogas y siguen con las mamas Yo le rompo el mood y no pone perro Le gusta a mí, y como la prego Le gusta la maldad y le tiran del pelo No la sé con nadie si no es meromero La vida que te traje te puso como el pelusa Viviendo la vida como cierre uleta rusa Bitchuampa, siempre real con las gangas Se estampa, su carrera que se estanca No avanza a 300 por la pasta Contrasta con la apariencia de casta Aquí todos se mueven si yo abro la boca Aunque quien la tiene a veces se equivoca Me puede ver haciendo reggaetón Ese culo bombón encima del shit John es lo que me provoca Y te chocas como roca Yo estoy loco y tú estás loca Yo ando mojo, tú sigues la moda Y nota como te frotas la toda Y a costumbre dejan la base rota Y nótalo, gózalo Yo sé lo que quiere cuando abre la boca Mételo, sácalo Pide lo más fuerte que en breve me explota Yo te prefiero a ti Tú prefieres a ese idiota Sabes que voy a por ti Mejor que tú no te escondo Quiere que le vendas temas Sorry, no estoy disponible Embarcando el vuelo Only G sin clase business Traigo los bolsillos Algún billete Cosa triste De Santiago para la capa Y dime que tú hiciste Oye, voy a ir abriendo el telón La verdad no le gusta un pelo Digo realidades pa' que te entre en el melo No puedo evitarlo, no me quiere ni en quéelo Tiene estado crítico Medito pa' mi tísico Físico, soy analítico Y dedico pídate pa' mi psíquico El diablo vigilo en sigilo Mi destino con dígito Le di la mano y no tirito Me miró raro al espíritu Y yo noté Lo que recibí mientras yo estaba en lo peor Quien quitar de lo mejor Ya, ya, yo lo sé Cuántas veces viste que faltaba pa' tu pro Ni a los ojos me miró Nana, yo no sé Solo sé quién se merece de mí lo mejor También mi propósito Bla, bla, cállate Si no tiene nada que decir Ni tiene flow No jodalarte con su show Nana Y hasta que querés No se parecés Por si no lo veis Aquí somos seis Porque somos ley Pa' que se aclare Cogeme de la manita Que si no perdéis thank you David